¡Ah! ¿Qué faz? ¿Qué faz? Muy buenos días gente de YouTube y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Laía por si no me conocéis y me vais a acompañar este fin de semana. Bueno, a mí y a este bichito. ¡A que sí! ¡A que sí! ¡A que sí! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, cuidado. A ver dónde muerde ese perrito. ¡Hola! ¡Hola muy buena! ¡Hola muy buena! ¡Ay! ¡Eh! ¡Relax! 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 Sin alargarme mucho más, lo primero que voy a hacer va a ser cambiarme de ropa. Me voy a poner algo de deporte porque tengo pensado hacer ni que sea 15 minutillos de algo. Algo, estiramientos, algo, no sé, pero dejar de ser una vaga. Y luego lo que quiero es hacerme la cama y recoger un poco el escritorio y todo esto. Así que primero vamos a por lo primero. Ya estoy cambiada con la ropa de deporte. Que por cierto, no he puesto los pantalones. que se me han quedado enormes, pero bueno, habrá que utilizarlos. Y ahora vamos con la habitación. Mira, es que parece bueno y todo, ¿eh? Parece bueno y todo. Ni parpadea, vaya. Sí, sí, hablo de sí, sí. Esas uñas, cómo duele, guapo y todo. Y ahora nos vamos con la parte 2, que era recoger la habitación. Y aquí está el escritorio recogido, la basura vacía, esta parte de aquí recogida también. ¡Voilá! Ahora solo falta la cama y vamos a ello. ¡Lo tenemos! Tenemos novedades respecto a Woody y es que ya tiene todas las vacunas puestas y por lo tanto ya puede salir a la calle. Aún no hace pipis y eso en la calle. Creo que ha hecho dos. ¡Ay, Woody, pera! Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Entrenar y hasta que aprenda. Y hace ya... ¿Cuánto hace? Tres días que puede salir a la calle. Y la verdad se ve súper contento cada vez que ve que le vamos a poner la correa. Y ayer fue la primera vez que salió con la perrita de Guille y estuvieron juntos, los dejamos sueltos por el bosque y vaya, estuvieron súper chachi los dos. Y os voy a enseñar también el tremendo fotón que les hicimos. Os lo dejo por aquí. Le voy a poner un top deportivo y voy a empezar a hacer los ejercicios. No voy a hacer una gran malada porque es que no recuerdo la última vez que hice ejercicio. Igual han pasado ya, no sé, cinco meses. O sea, hace un montón que no hago una mierda. Y nada, me he puesto un vídeo de gym virtual de 12 minutos que trabaja las abdominales pues para empezar por algo. Bueno, lo que sí que sé es que si yo ahora me pongo a hacer cardio, que es lo que en verdad me gustaría hacer, un cuerpo completo de cardio, no aguanto. Los 16 minutos, los 20, no los aguanto. Entonces prefiero a ver si con esto de las abdominales lo aguanto y hacer algo bien que otra cosa más de ya, you know. Ya tenemos el top que pega cero con el pantalón, pero no pasa nada. Voy a estar encerrada en mi cuarto no me va a ver nadie. Y voy a empezar. No, ya está. Me voy a empezar. Y ya está. Después de hacer este poco de ejercicio decidí hacerme una mascarilla en el pelo Y bueno, así es como me la suelo hacer yo Remojo el pelo, lo peino bien, uso la mascarilla, ahora mismo es una de Deli Plus Se supone que da brillo y yo la verdad, a ver, brillo, brillo, no noto que me dé Pero sí que bastante suavidad por 2-3 días Así que bueno, de momento es la que estoy usando Me vuelvo a peinar para que se termine de aplicar bien la crema Y ya para quedarme fresca como una rosa utilicé este gel facial, un limpiador de la marca Aven Que con una micro gota me da perfectamente para toda la cara y el cuello Y bueno, nada, es aplicarla, lavarme la cara, secar y me deja la piel super fresca Y hasta aquí el tutorial, mi gente Os quería enseñar unas cositas porque en septiembre me voy de viaje una semana Y yo ya llevo como una semana pensando en plan en la maleta que quiero usar Que cosas me voy a llevar, bla 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 Y he tenido la necesidad de ir a Druni No está patrocinado por Druni, ¿vale? A mí no me va a patrocinar nadie Y quiero enseñaros las cosas que me he comprado Hay dos cosas que no tienen nada que ver con el viaje, ¿vale? Os las enseñaré al final Todos los botes que he comprado son de 100ml e inferiores Para que me puedan caber en la maleta de mano también Entonces empezamos con el gel hidroalcohólico En este caso es marca Bavarian Este Necesser viene con un cepillo de dientes Pasa de dientes para que me dé una semana y de sobras Luego tenemos el enjuague bucal El hilo dental que está aquí en chiquitito Pero os lo voy a enseñar, es que yo también soy complicada Vale, ¿veis? Aquí está el enjuague Y aquí tenemos el hilo dental Este acondicionador bifásico No sabía que se llamaba así Pero en fin, es para desenredar y acondicionar el pelo En este caso tiene este color verde Porque es para pelo rizado Y yo llevo toda la vida utilizando el color azul Aunque este es marca Nelly Y yo suelo usar otra marca que ahora mismo No me acuerdo Agua micelar de Garnier También en versión mini Una crema tanto para la cara como para el cuerpo Valía un euro y lo pillé porque me parecía guay tener crema Yo además es que siempre que me levanto por la mañana me pongo crema Al salir de la ducha me pongo crema You know, necesitaba crema Y por último, respecto al viaje, un desodorante También teníamos desodorantes versión mini en spray Pero la verdad es que todo equivalía a un euro Y este tres No lo veía a cuenta Ya que, bueno, durante una semana Un desodorante así de spray A lo mejor con cuatro puffs Ya lo has vaciado Y con esto, que es una barra No sé si la habéis utilizado alguna vez Pero es una barra que huele espectacular Y dura meses y meses y meses Vale, y ahora quitamos lo que es del viaje Y ahora viene lo que me compré Que es para mí el día a día Yo me estoy proponiendo Es algo que voy a hacer una vez cada equis tiempo Porque tampoco es que utilice muchos productos Pero es todo aquellos productos de, yo que sé Exfoliantes, mascarillas faciales Mascarillas para el pelo Aceites, yo que sé Todo eso Y probar marcas buenas y conocidas Y dejarme ya de la crema facial de 1,99 del Primor Vale Entonces, uno de esos cambios que voy a hacer Es la esponja de maquillaje Que me compré una en los chinos Y tremenda shit Entonces me he comprado este de la marca Better Que sé que va a ser better que el que tengo Luego, la joya de la corona Donde me he dejado todo el pastizal Es en un exfoliante facial Porque yo, total de ahorrar Vale, soy así rata Y no sé si lo hacéis, pero no lo hagáis Es que utiliza un exfoliante corporal Para la cara Un exfoliante corporal que los granitos que tiene para rascar Eran enormes Entonces me lo ponía en la cara y me reventaba Aparte de que era marca Bruni, creo Y tampoco es que sea espectacular, ¿no? Pero bueno, su función la hace, la verdad No está tan mal Total que fui y pregunté por un exfoliante Me enseñaron todos El que era bio El que era más barato El que era de farmacia Habían como dos o tres de farmacia Para pieles mixtas Blablabla Finalmente cogí este Que me costó 15 euros de neutrógena Es un exfoliante facial Que aparte elimina las imperfecciones Y previene la aparición de nuevos brotes Es decir Va bien para los granitos Y ya por último Os quiero enseñar esto Que me parece bastante guay Para hacer un cambio en nuestra vida Para dejar de usar discos desmaquillantes Y es que en este caso son de Garnier Me vienen tres discos desmaquillantes reutilizables Son como de telilla, de pelo O no sé de qué narices son, ¿vale? Pueden llegar a lavarse mil veces Literal mil veces Lo pone aquí en la caja Hello, mil Te vienen tres Y me ha costado como tres euros y poco Aquí echas el desmaquillante Y zas Luego a lo mejor también puedes usar Yo que sé Este para desmaquillante Y el otro Para aplicarme el tónico Aparte de que los discos desmaquillantes Suelen ocupar un montón Y esto es como You know Solo ocupa esto Y yo sabía de la existencia de esto Hace relativamente poco Dos semanas a lo mejor Y desde entonces estaba ahí en plan Lo busco, me lo compro ¿O qué hago? Total, que al empezar a preparar las cosas del viaje Digo, está súper bien tener un disco de estos Porque me pongo el disco en el neceser Y me olvido Mientras que Si me tengo que llevar los otros Los que son de usar y tirar Me tengo que llevar 500 discos desmaquillantes Y a lo mejor todo lo que así me quedo sin Me parece bastante guay Ya os diré una vez lo use también Qué tal me ha ido Y esta ha sido la chapa de hoy Que muere, está tan bonito Madre Ay, está dormidito Está dormidito Está dormidito Ya ves si está dormidito Que no muerde ni hace nada Ay, Dios mío Mientras mi madre va a hacer la comida Voy a seguir viendo un vídeo de Ibai Que me quedé a medias Y es el de Tortillaland Sí, chicos Me estoy iniciando a esta mierda ¿Por qué? Si no tengo tiempo nunca de nada En fin He salido de casa un rato Que tenía que hacer unos recados Y me da tiempo de llegar a casa Merendar un poco Prepararme la mochila para el trabajo Y ya me tendré que ir En una hora más o menos Tengo una hora Pa Pa Y yo tenía la alarma a las diez y media, ¿sabes? Bueno Muy buenos días Dios mío Voy a lavarme la cara A desayunar Y a ver qué hago con el día de hoy ¿Vas a? ¿Vas a? ¿Vas a? Pues bueno Como los viejos tiempos de cuarentena Que me subía yo aquí a tomar el sol Y como siempre Yo y mi suerte O sea, hacía un sol espectacular Y ahora se ha ido Lo tengo Dos terrazos más para allá al sol ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Ay! ¡Qué bien! Y me he traído lo mismo de siempre El libro de los pilares de la tierra Aparte del libro El agüita Con hielo Para que me dure más Aceite Que de este ya me queda Nada y menos Lo voy a aprovechar para las piernas Que es lo que más me cuesta Poner morena Y luego está crema Que sí, pone kits, ¿vale? Porque yo soy un kit La crema que la uso para los tatuajes Bueno, salgo de trabajar Y para cenar Tengo un King Fusion Llenísimo de Nutella Cambiada estoy Ay, Dios mío, de verdad Es que tengo a Budi subiéndose a la pierna Todo el rato Y me revienta También tenemos a este bebé por aquí Ay, que bebé más lindo ¿Vos dir alguna cosita? Sí Ay, cachis Ay, ay, ay Ay, ay, ay No Llenísimo de Nutella Y estoy aquí con mi niño Oh, shit Mira Oh, no Yeah De Bavaria El único juguete que te queda entero Recuerdo la noche que tú y yo pasamos haciendo el amor